Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Mario Rivaren cuenta su verdad en amor y fuego Y admite que si agarró del cuello a la modelo Vanya Blue Dawn Que callas, siento que siempre te pones una coraza frente a estos seres Ayuda querida Fuertes declaraciones Mario Rivaren estuvo como invitada especial en el programa amor y fuego Para responder si maltrató o no físicamente a Vanya Blue Dawn Y es que el ex chico reality confirmó que si tiene un gran problema con el control de sus emociones Cuando me molesto yo grito Cuando traspaso esa barra del autocontrol me pongo colérico Algo que está pésimo, quiero aclarar Comenzó diciendo En ese sentido el ex combatiente sorprendió a propios y extraños Al confesar que es consciente del problema que tiene y que viene llevando a terapia psicológica Para mejorar como persona Asimismo Mario Rivaren contó su versión y admitió que si le agarró del cuello Aunque dijo que no ocurrió como lo describió la modelo Veamos a continuación las fuertes declaraciones del ex chico reality ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye